Y es por ti que he vuelto a respirar Que tengo libertad de volver a volar Y es por ti que he vuelto a nacer No hay otra cosa que solo reconocer Que nada valgo sin tu amor Pierdo la gracia y el perdón La pasión y el corazón Si no estás aquí, alguien levante su mano Cómo negarte si es que tú eres la sangre Mi respiración y mi amor me exprimirá Solo tú me haces vibrar De amor yo quiero cantar Pues es por ti que he vuelto Y es por ti que he vuelto a respirar Que tengo libertad de volver a volar Y es por ti que he vuelto a nacer No hay otra cosa que solo reconocer Que nada valgo sin tu amor Pierdo la gracia y el perdón La pasión y el corazón Si no estás aquí ¿Alguien puede aplaudir? Cómo negarte si es que tú eres la sangre Mi respiración y mi amor por la primera Solo que me haces vibrar De amor yo quiero cantar Pues es por ti, es por ti que he vuelto a respirar Pues es por ti, es por ti que he vuelto a respirar Pues es por ti, es por ti que he vuelto a dar un grito de humildad A ver, venga lo fuerte Solo que me haces vibrar De amor yo quiero cantar Pues es por ti, es por ti que he vuelto a respirar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yes, por ti Yes, por ti I see, I see Yes, por ti Yes, por ti I see Yes, por ti I see 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo una nueva oportunidad De caminar contigo De caminar contigo A ver, dígalo usted ¿Cómo negarte? Si es que tú eres la sangre Que corre por mis venas Mi respiración y mi amor por vez primera Tragaste mi condena Solo tú me haces vibrar Te moro y yo quiero cantar Pues es por ti Solo tú me haces vibrar Tragaste mi condena Tragaste mi condena Tragaste mi condena ¡Gracias! 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 ¿Cuántos apasionados por Jesús hay aquí?